Gracias por estar aquí. Quiero empezar por presentar a todos mis compañeros. Nosotros representamos tres agrupaciones, que es la sección nacional de creadores de aves de combate, que se formó hace 43 años, donde están afiliados galleros. Y hace ocho años, para hacer una agrupación más fuerte, finalmente involucramos a todas las empresas que están alrededor del gallo de combate y formamos la Comisión Mexicana de Promoción Gallística. Y hace dos años, también viendo la necesidad de que debemos ser más fuertes y debemos de ver por nuestras tradiciones, que debemos de ver por nuestras fuentes de trabajo que hay alrededor de todas nuestras tradiciones, formamos la Federación de Tradiciones Unidas por México. El problema por el cual estamos aquí, yo creo que ya muchos de ustedes lo saben, que al irse la administración pasada, en el mes de noviembre, nos dimos cuenta que en la Gaceta salió que las peleas de gallos estaban prohibidas. Para esto, quiero decirles que anteriormente ya habíamos venido cuatro o cinco veces en diferentes años, donde habían querido prohibir las peleas de gallos. Y ya con argumentos válidos, le hicimos entender a nuestros legisladores de entonces que no era conveniente prohibir las peleas de gallos. ¿Por qué? Porque las fuentes de trabajo que hay alrededor de ellos. Pero, repito, en noviembre, pues nos dejan ese regalo, con que están prohibidas las peleas de gallos. Anteriormente, bueno, siempre ha habido una ley de protección a los animales, donde todas las tradiciones estaban excluidas. Pero aquí hacen la reforma y excluyen, sí, a las demás tradiciones y a las peleas de gallos las dejan dentro. Al darnos cuenta, presentamos un amparo y afortunadamente nos concedieron la suspensión provisional del acto. Entonces, gracias a ello, todavía estamos jugando ahorita en las peleas de gallos aquí en Veracruz. Ahora, en esta semana, o sea, el día martes, presentan también otra reforma al artículo 28 de esta ley, queriendo también prohibir la tauromaquia. Creo yo que es algo que como mexicanos no debemos de pensar. Como mexicanos debemos de defender nuestras fuentes de empleo, debemos de defender nuestras tradiciones, que son las que nos dan identidad. Entonces, digo, no puedo pensar que un legislador pueda atentar ante estas cuestiones que les estoy diciendo. Empleo, tradición, historia, y todo eso nos están prohibiendo. Y son ideas de que desgraciadamente vienen de otro país, que vienen de otro continente, y que se están presentando no nada más en México, no nada más en Veracruz, se están presentando en varias partes de nuestro continente. Creo yo que no debemos de dejar que esto avance. ¿Qué vamos a hacer con todos estos empleos? Esas personas que presentan estas iniciativas ya tendrán los empleos para que esta gente que se va a quedar sin trabajo pueda comer, pueda tener trabajo. No lo creo. ¿Qué ha pasado con los circos? Todas estas personas que trabajaban y que comían gracias a que tenían animales en los circos, ¿ahora qué está pasando con ellos? ¿Estarán trabajando? Yo creo que no. Los animales, ya muchos lo saben, el 100% hasta ahorita ya están muertos. ¿Qué va a pasar con el casi o más de un millón y medio de gallos que tenemos que tenemos en Veracruz? Ya tienen el lugar para tenerlos. ¿Qué es lo que va a pasar? Los van a matar.